¡Omega! ¡Ok! ¡A ver! ¡Muchachos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Latinoamérica! ¡Latinoamérica! ¡Maldito! ¡Arranca Sony! ¡Latinoamérica! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Latinoamérica! ¡Latinoamérica! ¡Vamos! ¡Latinoamérica! Latinoamérica es un lugar que para vos es una deshonra Estoy haciendo cante de hace mucho con que peseis Latinoamérica en cualquier lugar te nombran Yo, hermano, estoy haciendo rap muy fuerte La mano rima de los músicos más dependientes Estoy haciendo rap para toda la estérica Y un argentino más conquistado en Latinoamérica Así es como lo puedo hacer La mano tripa de todo el que vino pa' vencer Yo soy un simple cantante Latinoamérica tiene un l impresionante Es así como el sol y la clava Hacemos rap con flow a la gente de la gana Estoy haciendo rap con flow y no me doy convencido Latinoamérica va a superar a Estados Unidos ¡No! Ha sido el ritmo, ¿verdad? Yo no me deprimo Tiempo, 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 tiempo ¡Está bonito! ¡Limba! ¡Está bonito! ¡Gente! ¡DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo... Yo... Mi nombre es Latinoamérica, una sola bandera Te nombro mucho porque siempre andan con esas peras ¿Sabes por qué no nos van al Perú, vos raperos? Porque no le gustan las piaces que no le pagan dinero Es una mierda Y no ves Latinoamérica entera Yo uno a todos los países en una sola bandera Tú quieres separar, tú no eres Argentina Tú eres un saco muera con la puta, vos latina ¡Ay no! A mi amigo cagaste lindo Porque tu rap de mierda me lo paso por el pico Yo soy Latinoamérica, brother, perdí concepto Pero le he enseñado al mundo cómo es el respeto Yo soy Latinoamérica, ¿qué eres tú? Ando buscando guerras pelicas Sacoza el cordillera, uno Chile y Argentina El guapo con el gaucho, bandera latina Y aquí vuelco Latinoamérica soy yo Junto a Venezuela con el sur del pro Medio igual de donde sea Me raben la guerra Más que Latinoamérica represento la tierra Sin bandera mi frontera Latinoamérica entera que es mi bandera ¡Yeeeeee! ¡Vamos, ya vamos! Empezamos Eso va en calentamiento, ¿no? Calentamiento, Latinoamérica no es sola bandera, hermano Basta Siempre lindo, güey ¡Este está bonito! ¡Dice! ¡Estamos listos! ¡Muyo! 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 ¿Qué tal, Sony? ¿Cómo estás? Bienvenido Qué mala suerte haberte estretado contigo Porque va a tener que borrarte del camino Como el pase, como cualquiera Y como el asesino ¡Bienvenido! Aquí estoy yo Dame la cara Que no puedes decir de una mierda Porque soy muy mala Tienes buena voz, pero No me interesa Decir a otro cantando a un fritas Con destreza ¡Bienvenido! Aquí estamos en Chile No mire con esa cara Está cortante a los miles Que el estima volvió Que te quiere hacer cagar Si se inspira con el odio Pero nadie lo va para allá ¡Sacodo bienvenido! ¡Como estamos gordos! Voy a estar de clase Con las frases en el popo Dime lo que quieras Que tú representas Puedes cantar Pero esta mierda No hay que hagas tan lindo Solo rimas Eso te falta Vengo de la santa Deja de escenarios Mejor si estás en la banca Cosí soy real Con que piensas inventa Quítate ese gorro Que me importa Vete inventa Tu rap es una mierda No puedes competir así Si te cuentan niveles Porque yo solo hago free Después de pensar de rima Diga lo que quieras Recién te estoy calentando Déjame acordar como eres ¡Ciempo! 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 clothes Ese yo no ubico Estoy haciendo rap Y tal por eso yo soy rico Hermano Haciendo con estilo Y en huezón Haciendo el tal con flow El soli no llega el perdón Haciendo la con flow Yo lo demoro Mostrarte que sos un cagón Y que el soli esta fríptica Guachoro Yo así de mate lo puedo grabar El pibe no le gusta Que yo no pueda cantar Porque sabe que mi flow Suena va espectacular Y que ninguno even se te atraja Mi memoria Oh-oh-oh-oh Vamos son y limas Estoy haciendo el tal con flow No mire que se lástima, rapeando con el flow siempre los descontrolo No digas que mi rap es una mierda, porque es mentirte solo Yo, tu rap es una mentira, haciendo rap con flow Saben que este MC nunca de liga, haciendo rap con flow Soy lo que a la mano, que a la gente juega en Chile Me traje el alma en mano ¿Qué vas a hacer? Te pegaría una buena contestada Me daría bien rasgada, abogada, pero no te improvise nada Es más, no me dijiste nada ¡Bien! Está bien, está bien Muy bien muchachos Está bien Vamos Está bonito DJ Gente estamos, vamos a darle calor, vamos a darle ruido esto Estamos a darle ruido los compañeros Vamos a darle, vamos a darle Y ahora te acercas ¡Yes, yes, yes! ¡Manos arriba de Chile, bro! ¡Manos arriba! Todo el mundo es loco Estoy haciendo rap con flow, siempre desconto Hermano tu culo no cruzó la cordillera Hoy crucé la cordillera pa' imaginar romperse el pocos Jego me he farto sacarás que rompernos hoy virtú Ya te dejes arribar, mejor cuidas tu salud Este rico era esta persona, pa' que vean como induce los dos y una hamburguesa en el McDonald's La veo con el culo está completo, ya empezaste a empujarme con el culo que no sabes de respeto Camano, emprende a respetar, estoy haciendo rap, ahora tapón en el lugar Bien por eso que rapeando siempre hace incompleto, no importa un pico, ya que hoy día te muestro el respeto Preséntame a cualquiera y me da el maldeto, voy a demostrar que en Chile como se vive en su piel Hablando de estilo sonido a su reje, entonces cuando te falta el respeto no te quejes Hermano, ¿por qué se queja? Hijo de puta, me cago en vos y en la reputa de tu vieja ¡Wow! ¡Habla de mi vieja y te pateja! ¡Hijo de puta, respeta, te corto la oreja! ¡Es igual tú! ¡Habla de mi vieja! ¡Te cuidado que en la calle puedo partir de la ceja! ¡Que podés partirme a mí la teta! ¡Hermano, no hay contacto físico, tranquilo, no te meta! ¡Te voy a rapear a vos y todo lo que yo quiera! ¡Hermano, no se le arrepese y no sabe tu gente entera! En realidad, sí, fuma mucha hierba, me insulta tu mamá, no tiene culpa que nace esta mierda ¡Wow! ¡Por eso que te va a engolpeao! ¡Hambalamos tanto animales para este pecho culiao! ¡Pándome la Cine y estás vivo! ¡Y tu mamá sí tiene la culpa porque en un hombre sea partido! ¡Wow! ¡Y mamá no te aguanto, te falta el respeto! ¡Porque me la arrepando y tengo la hueva y el cuerpo! Si bien en España estaría muerta, estaría ya hablando de ella Es el típico saco juega que se cree estrella Y que olvida los detalles que no empezamos en escenario Que empezamos rapeando en la calle Y me dijo Estrella, muchas gracias Estrella soy yo porque estaba de un luz de distancia Estoy haciendo rap de otra galaxia Hermano, ya te diste cuenta de tus falacias Dejá la mano, eso sí que me escucha Después de pasar tu temperamental El piramado de los dos, el chito, el mar y el mar No, 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 no No es así Perfecto Si quieres, me dieron No, no, no No, 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 no No, 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 no Un fuerte abrazo para los dos, me ¿Sabes lo que no? ¿Sabes por qué? Realmente, gente No importa de dónde carajos vengan Hip hop, hip hop en todos lados, me Y vamos a hacer esto unión de verdad, loco De donde sea, de donde vengan Lo que sea, fuerte abrazo para los dos, me Para los dos, fuerte abrazo Vengan acá No manchemos, loco El hip hop no se mancha No, vengan acá Jurados Estamos listos Ustedes saben A la cuenta de Tres Dos Uno Son 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 Un fuerte hermano Un fuerte aplauso para el Espíritu 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 Un fuerte aplauso para el Espíritu